Magistrados del Consejo Supremo Electoral en conferencia de prensa aseguraron estar listos para llevar a cabo la verificación ciudadana este próximo 24 y 25 de julio. Para ello se han habilitado 3.106 centros de votación que atenderán a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para que acudamos toda la población, todos los ciudadanos y ciudadanas y acudamos a estos centros donde los técnicos y técnicas nos estarán recibiendo siempre con las medidas establecidas por el MINSA, atendiendo a nuestras personas con discapacidad y a los adultos mayores en especial, esa atención para que acudamos y atendamos en el padrón electoral si estamos o no estamos. La verificación ciudadana ayudará a las personas que tienen dos periodos de haber ejercido su voto por motivos de cambio de domicilio o porque desconocen el lugar donde tienen que ir a votar, se les podrá realizar cambio de dirección. Y este es el momento de poder realizarlo porque ese centro de votación es donde yo he estado viviendo por un largo periodo o recientemente y procedo primero que la técnica o el técnico de verificación vea si estoy dando el padrón como no estoy y lo que estoy haciendo es el cambio de domicilio, paso a lo que es al técnico técnica que es el que está haciendo el cambio de domicilio. Ahí le llena con su esquelita el cambio de domicilio y ya va a aparecer ingresado en ese centro de votación. Según datos del Consejo Supremo Electoral, 4.34 millones de nicaragüenses están habilitados para ejercer su derecho al voto el próximo 7 de noviembre. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.